Música Señoras y señores, en nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida. A la tribuna andalucía del Fórum Europa, que organiza con la colaboración del Grupo Santander. Hoy tenemos el placer, la satisfacción de acoger la intervención del candidato de UPyD a la presidencia de la Junta de Andalucía, don Martín de la Herranz, quien será presentado por la portavoz de UPyD, doña Rosa Díez. La tribuna es suya. Buenos días, muchas gracias a Nueva Economía Forum por permitirnos, por darnos la oportunidad de dar a conocer a nuestro candidato a la Junta, Martín de la Herranz. Gracias a todos ustedes por asistir a esta presentación. Para mí, presentar a Martín de la Herranz es un honor y es un placer también. Martín de la Herranz es de esas personas de Unión, Progreso y Democracia. Forma parte de ese grupo de jóvenes profesionales que llevan unos cuantos años formando parte del equipo que ha hecho posible que Unión, Progreso y Democracia tenga un proyecto para toda España. Un proyecto, unas ideas, unas soluciones, unas alternativas para todos los problemas que tienen todos los españoles. Y, por tanto, también para los problemas que tienen los ciudadanos de Andalucía. Él forma parte, como les digo, de ese elenco en el que podríamos situar a Gorka Maneiro, nuestro parlamentario en el Parlamento Vasco. A Ramón de Beciana, un abogado brillante, joven también, catalán. A Ramón Marcos, diputado y portavoz en la Asamblea de Madrid. A David Ortega, portavoz en el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid también. Álvaro Anchuelo, economista, responsable del Grupo Económico y también en el Parlamento Nacional, responsable de Economía y en la dirección del partido. A Andrés Erzog, brillante abogado también, conocido por ser la persona que está liderando toda la batalla en los tribunales de justicia contra la corrupción. Bueno, como digo, Martín de la RAN forma parte de ese grupo de jóvenes profesionales comprometidos con la política desde hace años. Comprometidos en Unión, Progreso y Democracia. De gente generosa, altruista, bien formada. Que conoce el país y sus problemas y que por segunda vez se presenta en Andalucía para ser presidente de la Junta de Andalucía. Yo le conocí a Martín hace cuatro años, aunque él lleva ocho años, siete años y medio afiliado a UPyD. Pero yo no le conocía, no le he fichado. Él nos fichó a nosotros. Yo le conocí hace cuatro años cuando él se presentó, después de ganar unas primarias, como candidato a la Alcaldía de Jerez. Le conocí en un mitin en la calle, en Cádiz, con otros candidatos. O sea, subió, habló, nos dijo lo que quería para Andalucía y lo que quería para Jerez allí, a todos los que estábamos allí. Y después subió su hijo de seis años a felicitarle por hacer estas cosas. Papá, le dijo. Bueno, ¿por qué un abogado brillante como él, que tiene un despacho propio, que habla cuatro idiomas, que se gana muy bien la vida con su trabajo, toma un día la decisión de dedicarse a la política, esta actividad tan poco agradecida y tan denigrada en los últimos años? Pues él lo cuenta cada vez que se lo preguntan, porque no quiere que sus hijos le digan dentro de unos años, papá, ¿por qué no hiciste algo para que yo no me tenga que marchar de Andalucía? Porque cree en el país, porque cree en España y porque cree en esta comunidad autónoma, porque cree que las cosas tienen solución y porque cree que la única manera de que las cosas tengan solución y de que los problemas se arreglan es empezando a arreglarlos, dando un paso adelante y empezando a trabajar para arreglar los problemas. Él ha sido, desde hace tres años, que se presentó como ahora, para entrar en el Parlamento andaluz, ha sido, si me permiten la expresión, la verdadera oposición. Ha sido el jefe de la oposición. No es que lo diga yo, es que si tiramos un poquito de hemeroteca y vemos las cosas que ha liderado UPyD desde fuera del Parlamento Autonómico, veremos que la oposición la ha liderado Martín de la RAN y la ha liderado Unión, Progreso y Democracia. Él ha sido el que ha recogido en la calle 58.000 firmas para poder estrenar el escaño 110, ese escaño que no ha estrenado nadie hasta que llegamos nosotros, para cambiar la ley electoral y para que el voto de cada ciudadano andaluz valga lo mismo. No para que valga lo mismo votar UPyD y para defender a UPyD, sino para defender a cada uno de los andaluces que ven cómo su voto vale distinto según la parte en la que vivan o según la opción política a la que voten. Él ha sido el que ha liderado la batalla contra la corrupción, llevando también a la Junta de Andalucía a los tribunales para que devuelvan lo que se han quedado, para que haya dinero para educación, para sanidad, para justicia, para servicios sociales. Como digo, ha liderado desde fuera del Parlamento la oposición. Si hubiera justicia, le habrían proclamado hace bastante tiempo jefe de la oposición. Pero no ha sido posible y creemos que ese trabajo que ha hecho desde fuera del Parlamento lo debe hacer en defensa de los andaluces desde dentro del Parlamento. Los andaluces no saben lo que pasa dentro del Parlamento, no saben lo que pasa ni a qué dedican sus señorías el tiempo, el tiempo libre. Cuando entre Unión, Progreso y Democracia, liderado por Martín de la RAN en el Parlamento de Andalucía, todos los andaluces se enterarán de lo que pasa en el Parlamento. Y los andaluces ejercerán su verdadera labor, su verdadera obligación, su verdadero derecho, controlar a la política controlando a los políticos y a los partidos políticos. Eso es la regeneración de la democracia. Con Martín de la RAN les dejo. Buenos días. Muchas gracias a la Nueva Economía Forum por ofrecerme esta tribuna para contarles todo lo que Unión, Progreso y Democracia quiere hacer en Andalucía a partir del próximo 22 de marzo. Me gustaría comenzar mi intervención dando las gracias a la persona que hace algo más de siete años decidió emprender un gran reto aparentemente inalcanzable por aquel entonces, el reto de acabar con el bipartidismo en España. El reto de que los españoles comenzáramos a hablar y debatir de la necesidad de revisar el modelo territorial del Estado, de la necesidad de reformar la Constitución o de la necesidad de acabar con un sistema de 17 modelos educativos diferentes. Un reto valiente, transgresor y necesario. Gracias, Rosa, por liderar el gran reto de España, ese gran reto de la gente honrada, la buena gente de este país que veníamos demandando hace tantos años. Es todo un honor acompañarte como grumete en este hermoso viaje hacia la orilla de la igualdad, la justicia y la honradez. Andalucía también tiene un gran reto del que me gustaría hablarles. En primer lugar, Andalucía necesita hoy más que nunca reconciliarse con los andaluces. Andalucía clama por arreglar su presente para poder proyectarse hacia el futuro. La conformidad y el hastío son el narcótico más peligroso al que los andaluces podemos engancharnos. Por eso me gustaría apelar desde esta tribuna a que cada andaluz ejerza su derecho al voto el próximo domingo, pero sobre todo a que lo ejerza con la tranquilidad en su conciencia de haber decidido libremente el sentido del mismo. Y no teledirigido por las encuestas. La situación del paro cardíaco de esta comunidad autónoma requiere una intervención urgente. Un millón cuatrocientos mil. Piensen bien esta cifra. Grábenla en su mente. Un millón cuatrocientos mil es la cifra de la vergüenza. Es la única cifra que hace a esta comunidad líder en algo, en desempleo. Según la última EPA, Andalucía cuenta con uno coma cuatro millones de desempleados. Es la región con más paro de España y Europa, treinta y cuatro coma veintitrés por ciento y un paro juvenil de más del sesenta por ciento. La Junta de Andalucía no ha analizado durante más de treinta años los puntos débiles, amenazas y oportunidades, tanto generales como sectoriales, en nuestra comunidad. Mira, ¿a qué esperan? ¿A qué esperan para elaborar una auténtica hoja de ruta a medio y largo plazo que cuente con las propuestas de los agentes económicos y sociales implicados? Esta comunidad cuenta con una situación geográfica excepcional. La Junta no ha sabido ni ha querido rentabilizarla. Y es una zona estratégica de tránsito de rutas aéreas y marítimas. Es más necesario que nunca un plan que potencie la profesionalización del sector turístico y garantice su protección y riqueza. La economía andaluza debe orientarse hacia la internacionalización y diversificación geográfica de las empresas de nuestra tierra. Nos volcaremos para ayudar a las empresas andaluzas a crecer y pondremos en marcha un paquete de medidas para ello que contribuyan a la innovación de nuevos y mejores productos que generen un mayor valor añadido. A lo largo de estos tres años, la Junta ha invertido un total de mil millones de euros en planes de empleo. Sin embargo, solo ha logrado generar puestos de empleo temporales y precarios, la mayoría subvencionados y adjudicados a dedo. No ha presentado nunca una auditoría de estos planes o un balance de su efectividad, a pesar de que se comprometió a hacerlo y a pesar de que nosotros se lo hemos exigido. Según el estudio publicado por el INE en 2012, el 24% de las empresas que se han creado en España desaparecen antes de un año. Más del 45% lo hacen antes de su tercer año. De ahí la imperiosa necesidad de una ley de segunda oportunidad que, por cierto, ya propuso Unión Progreso y Democracia en 2012. Pero propusimos una ley de segunda oportunidad que permite a los emprendedores y autónomos comenzar de nuevo. En Andalucía existen 469.000 empresas, de las que solo 27.000 son empresas industriales. 52.000 son del sector de la construcción, 208.000 del comercio, transporte y hostelería y el resto, unas 180.000, corresponden al sector de los servicios. Acabar con las barreras entre comunidades autónomas para conseguir una auténtica e imprescindible unidad de mercado es uno de los mayores retos que tiene por delante la economía de este país. Para atraer la inversión hay una tarea previa que aún está por hacer, mejorar la seguridad jurídica a empresas y reducir al máximo el tiempo requerido para poner en marcha una nueva empresa. La excesiva burocratización. El PIB andaluz asciende a más de 141.000 millones de euros y el PIB per cápita a 16.840 euros. El gran freno andaluz es el paro. Con una tasa de actividad del 58,6% y un paro del 35,2%, la estructura social resultante no es sostenible en el tiempo. Requiere medidas paliativas con las bolsas de pobreza resultante, pero sobre todo pone de manifiesto la absoluta falta de adecuación de la oferta y la demanda de trabajo. Es necesario proceder en dos direcciones complementarias. De un lado, incrementar la oferta de puestos de trabajo, lo que a su vez requiere una mejora en la competitividad de las empresas andaluzas. Y, por otro, transformar radicalmente la educación en Andalucía en busca de la cualificación que el mercado de trabajo requiere y va a requerir en el futuro. Respecto a la competitividad de las empresas, hay que señalar que sus factores claves son la disponibilidad de capital en cantidad y precio adecuado, costes energéticos y de transporte competitivos, personal cualificado, organización eficiente, oferta adecuada a las necesidades del mercado y una relación de intercambio con el exterior correcta. Algunos de estos factores se explican por sí mismos y constituyen la obsesión y la responsabilidad de cualquier empresario. Otros sí requieren de algún comentario adicional. La política expansiva del Banco Central Europeo ayuda en términos de coste y disponibilidad de crédito y permite un tipo de cambio del euro que favorece las exportaciones. Sin embargo, no es posible olvidar que en el fragor de la crisis, con el crédito limitado o inexistente, y las comunidades autónomas y entre ellas la Junta, financiando sus necesidades a través del impago a proveedores, provoca un destrozo en el tejido empresarial que ha sido brutal. Si pensamos, además, que parte de los pagos que así se han financiado y cuando iban directamente encaminados a engrasar esos circuitos de corrupción y esa administración elefantiásica, pues tenemos completo el dibujo de una realidad que jamás debemos permitir que se repita. Las soluciones pasan por disciplinar el gasto, son mecanismos de control y, sobre todo, los plazos de pago a proveedores por parte de las administraciones públicas. La Junta debería facilitar mecanismos profesionales para que inversores institucionales puedan entrar a formar parte del capital de aquellas empresas que han resistido la crisis, pero con unos ratios de deuda que hacen que su futuro dependa en exclusiva de la voluntad de sus bancos, que las mantienen vivas, pero limitan, restringen su capacidad de invertir y, por tanto, su capacidad de conquistar el futuro. Para que ese futuro sea posible, y sobre todo para que esa reconciliación de la que hablábamos antes entre Andalucía y los andaluces sea plausible, hay que transformar la educación en Andalucía. En lugar de diez universidades y múltiples campus bajo el principio de que hay que enseñar de todo en todas partes, busquemos la excelencia y la especialización. Centremos nuestro esfuerzo en que las tres grandes universidades de Andalucía sean, en las especialidades de su elección, referentes, excelentes a nivel mundial. Ese es el camino del futuro, el camino de la investigación, del desarrollo de patentes e incluso de empresas a partir de la actividad universitaria, poniendo en conexión empresa y universidad, porque se enriquecen las dos. Hay que copiar lo que ya se hace en otros países, es tan sencillo como eso. Es mucho mejor invertir en becas para que se pueda estudiar en universidades excelentes que invertir en infraestructuras para acercar a todos los rincones universidades mediocres que solo pueden seguir siendo por la carencia del magisterio de un profesorado discreto. La formación profesional debe también ser modificada en profundidad, desde luego sacando del circuito de la formación a los sindicatos. Y hay que devolver el protagonismo a las empresas. La impresión en 3D, la inteligencia artificial, la nanotecnología, nuevos materiales como el grafeno, son las realidades con las que hoy tenemos que lidiar. Ningún módulo de FP puede preparar a nuestros jóvenes mejor que las empresas que hoy se adentran ya en ese mundo nuevo, que ya lo están experimentando, ya lo están tocando, ya están trabajando con él. El contrato de aprendizaje alemán es un modelo exitoso que debemos reproducir en este país. Esta es una tierra con el talento alastrado por el enchufismo que la Junta ha afianzado con el paso del tiempo. No queremos que las empresas públicas estén en manos de cargos políticos. Queremos que las gestiones, los profesionales, que han superado procesos de selección públicos basados en igualdad, mérito y capacidad. Nuestra propuesta empieza por derogar la Ley 1-2011, que todos conocemos como la Ley del Enchufismo, que la Junta puso en marcha para perpetuar estas estructuras. La reordenación del sector público a través de una ley de la función pública que garantice el desarrollo completo del Estatuto Básico del Empleado Público, que desde Unión, Progreso y Democracia también proponemos. Queremos poner fin a las contrataciones inferiores a 365 días en toda la Administración andaluza para dotar al personal público de estabilidad y condiciones dignas. El Partido Socialista ha creado su ley motive en el discurso de la corrupción, el objetivo implacable. Estarán conmigo en que esto tiene mucha gracia, si no fuera porque no tiene ninguna gracia. «Seremos implacables contra la corrupción», decía Susana Díaz. Sin embargo, la Junta de Andalucía no ha abordado ni una sola medida efectiva para prevenir y combatir el segundo problema que más preocupa a los andaluces por detrás del paro, según el CIS, la corrupción. No se ha celebrado un pleno monográfico sobre corrupción ni comisiones de investigación por casos como las facturas falsas de UGT, el caso EDU, el caso de las ayudas a formación, el caso Madeja. Únicamente tuvo lugar una, que fue una pantomima, una comisión de investigación sobre el caso de los ERE, que, como digo, fue una pantomima pactada por Partido Socialista e Izquierda Unida, donde, además, no se depuraron responsabilidades políticas algunas. La presidenta Díaz se comprometió a pedir el escaño a cualquiera de sus diputados que fuese imputado por el TSJ o el Tribunal Supremo. Antes de firmar el decreto de disolución, incluye a tres diputados preimputados aforándoles en la diputación permanente para evitar que la imputación sea efectiva y que se les llame a declarar en campaña electoral. Y todavía se les sigue llenando la boca con la palabra «implacable» cuando se refiere a la corrupción. Ayer mismo lo veíamos en la televisión. «Implacable» es contra qué. Lo peor ya no son las medidas que toma para proteger a los suyos, lo peor son las mentiras que nos cuentan los andaluces. Siete millones y medio de euros. Es otra cifra que todo andaluz debería tener bien registrada en su cabeza el próximo domingo cuando vaya a votar. La corrupción nos cuesta a los andaluces más de siete mil quinientos millones de euros. Antes he dicho siete millones y medio, no, siete mil quinientos millones de euros. Solo los casos ERE y EDU acumulan más de cinco mil millones de euros de dinero público sin justificar. Y todavía estamos esperando a que la Junta publique ese listado de empresas beneficiadas con ayudas sin justificar. La transparencia de la que tanto presumen, pero que tanto falta. El consejero de Educación, Luciano Alonso, que por cierto es cabeza de lista del Partido Socialista en estas elecciones por Málaga, reconoce además públicamente que el 70% de las ayudas a formación estaban sin justificar. Y se queda tan tranquilo. ¿Ustedes se imaginan que en cualquier lander alemán alguien que reconoce tal escándalo hubiera seguido al día siguiente en el cargo? Ni en Alemania ni en cualquier otro país europeo. Eso solo nos pasa aquí. O la Oficina Antifraude de la Unión Europea que llegó a detectar un fraude en una subvención que se concede en 2004 por la Junta de Andalucía que se eleva a 40 millones de euros. Las ayudas otorgadas por la Consejería de Agricultura y Pesca iban destinadas a la comunidad de regantes las marismas del Guadalquivir en cinco municipios de esta provincia. Les expongo dos datos frente a otros dos que resumen ese estado de paro cardíaco que les decía. Según el Consejo General del Poder Judicial, Andalucía acumula más de 650 causas judiciales por casos de corrupción política. El coste anual de la Administración paralela a la que antes me he referido es de más de 5.000 millones de euros al año, 27.000 contratados a dedo. Frente a estas cifras del Gobierno de las Vergüenzas, les voy a dar otros datos de esta realidad. 2.800.000 andaluces ya no cuentan con ningún tipo de ayuda familiar, según informa Caritas. Un millón de personas en Andalucía, repartidos en 334.000 hogares andaluces, están instalados en situación de exclusión severa. Esa es la realidad social en Andalucía. El déficit de Andalucía se cifró hasta noviembre de 2014 en 2.476 millones de euros. Eso supone un 1,73 del PIB regional, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Así, Andalucía excede el objetivo del 1% que se fijó para las comunidades para 2014, a falta de un mes para cerrar el ejercicio. En los presupuestos del ejercicio de 2014, además, colaron una disposición adicional para perpetuar en el cargo a sus enchufados. Se autoriza a las agencias públicas a contratar personal laboral indefinido procedente de otras agencias, de tal modo que, si algún ente cierra, sus enchufados se recolocan en otra. El Partido Socialista también se comprometió a no recortar en sanidad, educación y asuntos sociales. Han tenido lugar recortes en todos los derechos básicos, pero la Junta, como siempre, ha tirado balones fuera responsabilizando al Gobierno central. Recortes en becas Erasmus, más de 600 millones de deuda a las universidades públicas, recortes salariales a médicos residentes, supresión de servicios y urgencias en verano, cierre de centros, cierre de camas, de hospital, impago en ayudas de retroactividad a ayudas en dependencia, impagos en paga de estas a funcionarios, etc. Y, además, con unas tasas de abandono escolar temprano y fracaso escolar que son inadmisibles. Partido Socialista, Partido Popular e Izquierda Unida, sí, los tres, pactaron, además, la subida de sueldos de sus portavoces adjuntos en secreto, de tapadillo, con nocturnidad y alevosía, que diríamos los abogados. Cuando esto trasciende a los medios, que fue dos meses después de que se tomara esa decisión, se retractaron, pero nunca facilitaron a los periodistas las actas de esa reunión de la Junta de Portavoces. Las juntas se siguen celebrando, a día de hoy, a puerta cerrada. También se modificó la reforma del reglamento del Parlamento un mes antes de que se convocaran las elecciones por los tres partidos que conformaban el Parlamento andaluz, para impedir que nuevas formaciones minoritarias que irrumpieran en el Parlamento pudieran constituir grupo parlamentario propio. Tiene gracia la cosa porque, al final, a lo mejor a alguno de ellos le va a costar esto una broma. Pero, bueno, fueron los tres, Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida. El Parlamento de Andalucía, como ustedes saben, ha publicado la declaración de bienes de los diputados y la declaración de renta como un ejercicio de lo que llaman transparencia. Sin embargo, no tienen sus nóminas publicadas. No se puede comprobar si los diputados de otras circunscripciones con vivienda en Sevilla, por ejemplo, perciben dietas por alojamiento, manutención y desplazamiento. Por ejemplo, Micaela Navarro, que reconoció que la cobra, que cobra esta dieta, a pesar de tener vivienda en Sevilla. Pero es que, además, mantienen dietas de alojamiento y manutención en periodos inhábiles del Parlamento. Cuando están de vacaciones, están cobrando sus dietas por traslados al Parlamento andaluz. Cosa que, por cierto, solo esta formación denunció y exigió, mediante carta individual, a cada uno de los 109 diputados del Parlamento andaluz que renunciaran y que devolvieran esa dieta, en un ejercicio, al menos, de decencia política. Por otra parte, Partido Popular y Partido Socialista, como ustedes saben, también han blindado a cargos politizados en la Cámara de Cuentas. Y esto lo han hecho el mismo día en que se disolvió el Parlamento andaluz. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es la manera de blindarlos hasta el año 2017. Se puso en marcha en Andalucía la iniciativa del escaño 110, para abrir el Parlamento a la ciudadanía. De esto les puedo hablar en primera persona porque he vivido y he sufrido lo que supone preparar y presentar una iniciativa legislativa popular. Son necesarias 40.000 firmas. En más de 30 años de historia del Parlamento no se ha tramitado ninguna iniciativa legislativa popular. Se pueden registrar preguntas parlamentarias. Las hemos hecho, bueno, en decenas o centenas, pero no tienen contestación. Con lo cual, ustedes me dirán para qué sirven. No se ha respondido a ninguna pregunta parlamentaria de las que hemos planteado, que debería al menos haber sido defendida por alguno de los diputados. No responden a esas cartas que hemos dirigido a los grupos parlamentarios y al presidente del Parlamento y a la mesa del Parlamento solicitando comparecencias, solicitando un pleno contra la corrupción, solicitando, como les he dicho antes, esta devolución de las dietas y esta renuncia a las dietas. Unión, Progreso y Democracia es el único partido, además, que se ha atrevido a llevar a la Junta a los tribunales por las facturas falsas de UGT, las facturas de las mariscadas, de las comilonas, porque no se han controlado las subvenciones públicas, por una responsabilidad, por una culpa invigilando. El único partido que ha denunciado ante el TSJ el reparto de esos cargos de Partido Socialista y Partido Popular en la Cámara de Cuentas, eso que les acabo de explicar. El único partido que está personado en las dos macrocausas de corrupción en Andalucía, las ayudas, o sea, el fraude a las ayudas en formación, el caso ERE, estamos personados, estoy personado personalmente, además. El único partido que ha denunciado al Consejo de Administración de Caja Granada por unos sobresueldos absolutamente impropios, con carácter retroactivo y en pleno rescate. El único partido que ha denunciado las contrataciones irregulares de la Diputación de Huelva, que, como ustedes saben, motivó el registro por parte de la Guardia Civil hace solo unos días. Las tarjetas Black en las cajas de ahorro andaluzas y en la Universidad de Cádiz. Esto, señoras y señores, esto es unión, progreso y democracia. Hechos frente a las promesas vacías del tripartito del paro y el tripartito de la corrupción. Este partido va a llevar al Parlamento andaluz a la reforma del reglamento del Parlamento para establecer que todos los responsables de órganos, entes y empresas públicas deban rendir cuentas con carácter anual, con carácter público y ante la correspondiente comisión del Parlamento. Sobre los gastos incurridos, contratos que han superado su coste sobre el inicialmente previsto, deudas y facturas pendientes, etcétera. Vamos a exigir que se rindan cuentas en Andalucía. Vamos a auditar anualmente y con carácter de urgencia la Administración autonómica en su totalidad. Vamos a fijar mediante ley los techos de gasto y endeudamiento general de la comunidad para cada uno de los ejercicios de la legislatura, con desglose para cada uno de los organismos que la conforman. Vamos a establecer límites legales al crecimiento del gasto de la comunidad autónoma de forma similar a los límites del déficit. Los límites del crecimiento del gasto serán congruentes con las previsiones de ingresos y los objetivos del déficit, así como los objetivos globales del país. Estas son algunas de las recetas que Unión, Progreso y Democracia tiene preparadas para Andalucía. No solo la vacuna contra la corrupción, que ya habrán visto los medios de comunicación, también tenemos un proyecto de Andalucía. No las tenemos en el cajón. Las llevamos aplicando desde hace siete años y en cualquier Parlamento o Ayuntamiento en el que hemos entrado. Y aquí, en Andalucía, desde fuera del Parlamento, también las hemos llevado adelante. Y créanme, en esta Andalucía desfigurada por la pobreza y la corrupción, las recetas de Unión, Progreso y Democracia hacen más falta que nunca. La única manera de acabar con el desapego y la desafección política pasa porque los políticos que no han cumplido con sus promesas salgan de las instituciones, renuncien a sus cargos y no vuelvan a concurrir a las elecciones por responsabilidad, por decencia y por ejemplaridad pública. Y si esto es pedirles mucho, al menos que lo hagan por sentido común. Siempre que se acercan unas elecciones, me gusta recordar una frase de Kennedy que decía que la conformidad es la cárcel de la libertad y el enemigo del crecimiento. Amigos, no podemos conformarnos. Hay alternativa y esa alternativa está también aquí en Andalucía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor de la Herrán. Vamos con las preguntas que no han sido pocas, no han sido pocas, la verdad, que me han ido acercando a lo largo de su alocución. Por cierto, ¿vió el debate anoche? Sé que estuvo en paralelo en las redes. No solo lo vi, sino que intervino en paralelo porque no quiero que se olvide que UPyD fue la cuarta fuerza política en las últimas elecciones de las que tenemos registro, que fueron las europeas. Y ya que no estábamos invitados a ese debate, en el que además debíamos haber estado, porque no olvidemos que UPyD sacó 130.000 votos en las últimas elecciones autonómicas y solo una ley electoral injusta, cuya reforma, como ya hemos dicho, pues intentamos en su día, nos dejó fuera del Parlamento. Por tanto, yo me sentía legitimado, en cierto modo, a participar en ese debate, aunque fuera desde las redes sociales. ¿Y qué le pareció? ¿Qué opinión le merece el debate? Bueno, lo que me pareció es que nos dimos cuenta de que no… Bueno, en fin, en esas tres formaciones no está la alternativa y nos dimos cuenta de que el gran perdedor de ese debate fueron los andaluces, en general, porque se vio que no ofrecen esa alternativa que necesita Andalucía. Doña Victoria Talero, de Telecinco, pregunta precisamente a este respecto, acaba de hacer esta pregunta, que es, aparte de como vio también el debate, si cree que fue decisivo o no para el voto de los indecisos. No, en absoluto. Probablemente haya sido decisivo para que los indecisos no voten a esos tres. Eso puede ser, pero no para la elección respecto del resto. Ahí no porque, como no pudimos estar, pues quizá el debate que hubo en Canal Sur, a siete, fue más importante a esos efectos, porque ahí sí se conocieron siete alternativas políticas, donde estaba yo presente también, y yo creo, bueno, además lo estoy percibiendo por la calle, que mucha gente me está felicitando y mucha gente está agradeciendo que ese debate tuviera lugar y, bueno, pues la intervención que hicimos. Indudablemente estamos en un nuevo escenario político que yo no sé cómo calificaría. Bueno, yo creo que es inquietante y apasionante. O sea, el escenario político que tenemos, más allá de que hayamos sido regados por montones de encuestas absolutamente parciales y teledirigidas, yo creo que el escenario es apasionante, pero no hablo de Andalucía, hablo a nivel de país, porque evidentemente 2015 va a ser un año importante, un año que vamos a recordar, porque va a suponer muchos cambios y solo confío y deseo que esos cambios sean a mejor, claro. En este nuevo escenario político aparecen nuevas fuerzas políticas, indudablemente. Yo no sé, ¿le hacen mucho daño a UPyD o no le hacen mucho daño a UPyD? No, si no se trata de hacer daño a un partido o a otro, yo creo que lo que hay que hacer es enriquecer el panorama político para que los ciudadanos tengan más alternativas y yo creo que en ese sentido es bueno. Yo desearía un parlamento plural en Andalucía, un parlamento con varias fuerzas, entre otras cosas porque eso nos exigiría a los parlamentarios el estar a la altura de las circunstancias y el tener que llegar a acuerdos y tener que sacar adelante propuestas comunes y acabar con el partido de tenis permanente del que, como tú lo presentas, yo voto que no y cuando yo lo presento tú votas que no. Eso es una irresponsabilidad, es probablemente un síntoma de la inmadurez de nuestra democracia y por eso yo espero y deseo que este año sea el año de la madurez democrática donde seamos capaces de usar el parlamento para debatir y no solo para jugar a ese permanente partido de tenis como fue, por ejemplo, el debate de ayer. O sea, estaban enfrascados en un pim pam, pim pam entre Partido Popular y Partido Socialista y el pobre Maillo de Izquierda Unida pues estaba allí como diciendo, bueno, no sé si soy el árbitro o qué es lo que soy porque también Susana Díaz quería ser el árbitro permanente, ¿no? Don Sergio Acedo le pregunta qué le parece que don Juan Marín, candidato de Ciudadanos que precisamente se hizo ayer una tribuna andalucía con él, criticase en este mismo foro al PSOE cuando lleva ocho años gobernando con este partido. Sí, cuando lleva ocho años gobernando con el Partido Socialista en Sanlúcar de Barrameda y cuando además ya se les han colado declaraciones, de hecho en Canal Sur en su entrevista diciendo que se sentiría cómodo apoyando al Partido Socialista a mí me parece que, bueno, pues son una marca, responden a parámetros estrictamente de marketing publicitario me parece muy triste y muy lamentable porque no están siendo sinceros con los ciudadanos no están siendo sinceros con los andaluces y claro, yo comprendo que hay que ser muy valiente para hablar cara a cara a la gente y explicarle cuáles son tus propuestas porque muchas de esas propuestas pueden no gustar, pero si no eres coherente con eso y no eres sincero, ¿cómo te atreves a pedirle el voto a la gente, no? Por ejemplo, en la cuestión fiscal, o sea, Ciudadanos es un partido que está defendiendo un pacto fiscal para Cataluña que significa que paguen menos impuestos los catalanes que los andaluces eso es un hecho objetivo, pero cuando hacen campaña en Andalucía pues dicen no, queremos un pacto fiscal a nivel español estatal para que todos los ciudadanos paguemos lo mismo bueno, pues oiga, miren lo que están haciendo ustedes en Cataluña miren lo que están haciendo ustedes cuando les sale un imputado que presumen de transparencia y de actuar contra sus imputados en el caso de que los tengan y luego van y les suben el sueldo y los mandan a Europa como asesores pues hombre, es que me parece, en fin, me parece pues muy poco responsable y muy poco sincero con los andaluces Precisamente en ese debate a 7 que usted señalaba con anterioridad la señora Teresa Rodríguez, doña Teresa Rodríguez de Podemos no acudió, no fue, no sé qué le pareció esa postura y sobre todo a lo largo de esta campaña, ¿qué le está pareciendo Podemos? Bueno, Podemos lo que me parece es que es otra marca vacía de contenido y que también responde a una campaña de marketing pero que no es capaz de decirnos qué quiere para Andalucía y cuando se desliza alguna idea de qué es lo que venden, qué quieren para Andalucía pues casi es más preocupante, casi prefiero que ni se sepa lo que proponen porque realmente yo creo que no lo tienen muy claro hay que tener en cuenta que Teresa Rodríguez proviene de la izquierda anticapitalista es decir, su perfil es, ahora lo han decorado mucho lo han afinado mucho, pero no deja de ser un perfil, bueno, pues muy radical muy antisistema y por tanto, bueno, ¿qué me parece Podemos? me parece obviamente preocupante si alcanza esas cotas que dicen las encuestas pero bueno, como las encuestas tampoco me las creo, pues difícilmente puedo decir respecto a su participación, su no participación en el debate bueno, me pareció un insulto, un insulto, pero no a mí porque dijera que ella no se batía con segundos espadas y que solo quería un cara a cara con Susana Díaz me pareció un desprecio a los andaluces porque además un partido del que se están dando esas encuestas pues que menos que de la cara y que la gente sepa quiénes son pero no, ellos sí que, en fin, enviaron allí a un señor que se limitaba a decir las cuatro frases que le habían dicho y no aportar ni una sola propuesta y ni un solo planteamiento serio para un debate como era ese es una pena que no tuve una nota de transparencia para darle a Podemos pero claro, es que ni siquiera habían hecho el examen de transparencia lo que sí es cierto que acaba de hablar de encuestas y no se las cree no, no, no me las creo ¿y por qué no se las cree? y no era esa expectativa pues que menos que, oye, un partido al que se está diciendo que de cero pasa a casi cien pues por lo menos que de la cara ahí estén los sitios yo creo que Teresa Rodríguez evidentemente se equivocó vamos, radicalmente pero claro, quizá es que tenía miedo escénico porque salir a un debate a siete en fin, a hablar de tus propuestas como nosotros salimos a la calle ayer mismo en un cajón en medio del centro de Málaga cajón, micrófono en mano y hablarle a la gente eso lo puede hacer el que no tiene nada que esconder eso lo puede hacer UPyD porque no tenemos nada de que avergonzarnos de hecho, es que venía la gente allí a aplaudir y a jalear y fue hasta, resultó hasta divertido, ¿verdad? pero claro, hay otros partidos que tienen mucho que esconder es que todo lo que ha pasado con Monedero y toda la sombra de corrupción que está volando ahora mismo bueno, que está volando permítanme esa expresión porque soy piloto pero que está volando sobre Podemos pues claro, hace muy difícil que una que su representante o su líder regional pues bueno, pues se enfrente a otros seis partidos a cara descubierta y yo creo que no lo ha hecho sinceramente por miedo ¿qué lectura hace usted de las encuestas? yo creo que las encuestas responden a una especie de inducción al voto porque bueno, el bipartidismo está muy instalado tiene mucha fuerza y está buscando sus me viene muy bien hablar ahora de la pesca pero parece que han echado la caña de pescar y están tirando de sus de los que creen al menos que van a ser sus salvavidas o sus flotadores o sea, parece que estamos pasando de un viejo bipartidismo a un bipartidismo más moderno y más con unas marcas más frescas pero que en el fondo representan exactamente lo mismo por eso estamos siempre en el punto de mira de todos estos porque saben que este es un partido verdaderamente independiente un partido verdaderamente honesto y donde hay gente chalada como yo que trabajando que teniendo familia teniendo hijos, etc. pues se tira tres años atizándoles con el látigo en Andalucía porque sencillamente creo que es lo que tengo que hacer en todo caso tachan su campaña de imaginativa y también con unas maneras y unas formas muy especiales que se salen fuera de lo que es lo habitual o digamos ese lenguaje de los políticos ¿no? de las personas que se dedican a esto Sí, pero eso eso lo hacemos por diversas razones la primera de ellas es porque no olvidemos hablando de encuestas que estábamos hablando que estamos prácticamente en un 50% de indecisos es decir que el partido se está jugando ahora se está jugando estos días por eso decía yo que las encuestas bueno, son muy relativas el CIS hablaba de un 41,3 de personas que han decidido que van a ir a votar y sin embargo no tienen claro su voto ¿no? ¿por qué hacemos una campaña imaginativa? una campaña bueno, pues que el otro día cogimos balletas y nos fuimos al Parlamento Andaluz a limpiar el Parlamento Andaluz para escenificar que lo que hace este partido desde fuera que es limpiar la corrupción pues a partir del día 23 lo va a hacer desde dentro con esas mismas balletas pues ya haremos algo ¿no? son escenificaciones son también bueno, pues el mitin en un tranvía ¿no? hoy mismo vamos a hacer un mitin en un tranvía aquí en Sevilla porque nos parece que es una forma de, bueno pues de establecer ese contacto directo con los ciudadanos y luego el mitin de calle por supuesto el cajón el micrófono y ponernos a hablar en frío a la gente de política ustedes comprenderán que es muy bueno, resulta casi violento porque hablar hoy de política con tranquilidad y con en fin con cierta solvencia pues resulta bueno, resulta complicado pero luego te das cuenta de que la gente los ojos que vas viendo de la gente que te va rodeando pues genera un enorme interés y claro este partido lo puede hacer ¿por qué hacemos esa campaña? pues la hacemos sencillamente porque no tenemos recursos porque este partido se financia por sus cuotas tiene sus propios fondos y se financia pidiendo préstamos a los bancos y devolviendo esos préstamos a los bancos ojo a diferencia del resto y claro este partido se ha gastado casi 300.000 euros en acciones judiciales el caso banquia con las finanzas que supone con todo bueno los abogados somos gratis para el partido pero es que el resto como sabe como sabe perfectamente cualquier abogado que esté en la sala el resto de un procedimiento judicial de estas características pues requiere tener mucho dinero para afrontar bueno pues esa batalla judicial también aquí en Andalucía como hablaba antes personales en el caso R es que hablamos de cientos de tomos o sea nada más que el imprimir toda esa documentación y poder disponer de esa documentación pues bueno y de tener tiempo para dedicarle también en el caso de los fondos de formación también en fin todos los casos de los que hablaba antes que tampoco quiero ser repetitivo claro si hemos invertido 300.000 euros en luchar contra la corrupción y eso ha servido para que los preferentistas vean ya una luz al final del túnel y vean que hay alguien que está luchando por ello o ha servido para que sepamos que había tarjetas black que se estaban usando pues para lo que se estaban usando y si ha servido para impulsar los procedimientos aquí en Andalucía porque estamos siendo nosotros la acusación que va impulsando y que va pidiendo cosas y va pidiendo imputaciones y va pidiendo declaraciones pues esos 300.000 euros están mucho mejor gastados en eso que lo habrían gastado en campañas publicitarias por eso en Andalucía ahora contamos con el presupuesto más bajo 125.000 euros frente a bueno el siguiente más bajo es Ciudadanos que publicó 200.000 pero de ahí para arriba hasta los 4 millones y medio que tiene el Partido Popular si no recuerdo yo mal es decir hay que darse cuenta de la poner esto en perspectiva 120.000 euros para una campaña electoral es absolutamente nada porque nada más que el mailing de la ciudad de Málaga absorbe en torno a 40.000 euros o sea para que nos hagamos una idea y el mailing por ejemplo pues hacemos un mailing sin sobres explicándole a la gente a los andaluces que pueden coger el sobre de cualquier otro mailing y usarlo para meter nuestra papeleta en la urna claro fíjese le preguntan y dicen siendo de agradecer las denuncias interpuestas asegura una de las personas que está aquí en la sala ¿no cree que se están centrando más en hacer funciones de fiscalía? pregunta que en presentar una alternativa política bueno a ver el CIS dice que los problemas de Andalucía son el desempleo y la corrupción el uno y el dos la corrupción tiene una relación directa con el desempleo en Andalucía sencillamente porque la corrupción genera pobreza y desempleo y esa es una relación directa que además se agrava o se aclara mucho más cuando pensamos en un caso como el de los fondos de formación en el que estamos hablando de que se ha se ha practicado esa corrupción con fondos destinados a emplear a desempleados o a formar a desempleados mejor dicho entonces la relación directa es clarísima si no acabamos con ese derroche y con ese con ese dispendio permanente también de la administración paralela las duplicidades los órganos innecesarios los coches oficiales las dietas en vacaciones que sí que las dietas en vacaciones puede suponer doscientos y pico mil euros cada año que es bueno pues son cantidades pequeñas comparado con los miles de millones de euros que hablamos cuando hablamos de casos de fondos de formación pero todo es dinero que si se destinara a formación se destinara a un plan de empleo que además se pudiera auditar y se supiera dónde se está yendo ese dinero y qué retorno está obteniendo esa inversión pues claro así es como se crea empleo por eso nosotros como vimos que en Andalucía nadie hacía nada contra la corrupción más que pedir esa comisión de investigación que no sirvió para absolutamente nada dijimos bueno ¿cómo somos nosotros útiles a los andaluces? porque claro hay que ponerse en el momento el año 2012 130.000 votos no entramos en el Parlamento el Partido Popular cada diputado le cuesta 32.000 votos con lo cual bueno nos parece manifiestamente injusto fruto del cabreo podríamos haber dicho mira Rosa yo me voy a mi casa lo siento y ya dentro de cuatro años me llamas cuando haya elecciones y ya me vuelvo a presentar y a ver si en primarias me eligen mis compañeros eso habría sido lo más cómodo y lo más fácil vamos mi mujer me lo habría agradecido enormemente porque así a mis hijos no dirían quién es este señor que entra hoy en casa no bromas aparte claro en aquel momento adquirimos el compromiso y dijimos ¿cómo somos nosotros útiles? claro no podemos estar en el Parlamento no podemos proponer leyes sí podemos hacer esta iniciativa legislativa recoger 58.000 firmas lo hicimos pero ¿cómo más podemos ser útiles? bueno pues podemos ser útiles dando leña contra la corrupción porque no lo hace el Partido Popular que es quien se llama oposición en el Parlamento Andaluz entonces como no lo hacen ellos pues tendremos que hacerlo nosotros y así nos pusimos y así es como empezó todo esto llamando a los procuradores pidiéndoles que se portaran bien con las provisiones de fondos y presentando escritos en los juzgados para personarnos en las causas claro luego analizando toda la documentación y aprovechando esa personación no para hacer política no me habrán visto a mí porque además es una cuestión de secreto profesional no me habrán visto a mí sacando datos de una causa judicial para dar una rueda de prensa y créame que las daría y muy gordas pero no eso no lo he hecho lo que he hecho es entender todo lo que ha pasado en Andalucía para ahora cuando llega el momento de montar o cuando bueno ahora hace unos meses cuando llegó el momento ya de ir cerrando el programa electoral pues saber cuáles son las recetas importantes para precisamente para favorecer la creación de empleo en Andalucía por cierto el señor Moreno Bonilla ayer habló de eliminar el aforamiento sí me tiene mucha gracia Moreno Bonilla porque es que no solo nos copia el programa Ciudadanos fíjense esta pulserita que llevo que es una pulserita magenta esto es publicidad muy barata esto vale céntimos no sé cuánto vale 15 céntimos yo no sé hemos comprado miles de estas pues el otro día bueno el otro día no ayer mismo veía como Ciudadanos anunciaba que había comprado pulseritas de estas bueno esto es una anécdota para entender que indudablemente este partido está aportando mucho al resto de partidos porque nos están fusilando los programas electorales las acciones yo estoy viendo ruedas de prensa de otros partidos que son la rueda de prensa que yo he dado 24 horas antes o 48 horas antes pero vamos casi transcrita o sea una cosa verdaderamente asombrosa esto de los aforamientos pues hombre suena un poco a cachondeo si me permite la sala que utilice esta expresión que diga eso el partido popular con lo que tiene en casa con lo que tiene en casa que diga ahora a ver Unión Progreso y Democracia ya lo propuso en su día y el partido popular votó en contra entonces claro ahora viene campaña y tenemos que decir vamos a suprimir los aforamientos porque él quería sacar un titular ayer y no sabía dónde sacarlo pues muy bien pero hubiera estado bien que se enterara de que su propio partido en el Congreso de los Diputados votó en contra de una iniciativa de UPyD que precisamente quería suprimir los aforamientos todos no solo los de los diputados andaluces nosotros llevamos en programa la supresión de los aforamientos de los diputados andaluces pero en fin lo que se planteó en el Congreso era la supresión de todos los aforamientos Don Alfonso Sotelo director de comunicación de CESIF Andalucía y doña Ana Garrido de Canal Sur Televisión hacen varias preguntas bueno algunas distintas pero varias en el mismo sentido bueno en primer lugar ¿qué haría con la concertación social? voy a ir poquito a poco y así la concertación social le falta un elemento clave imprescindible que son los autónomos y las pymes tienen que participar porque los autónomos y las pymes yo mismo soy autónomo yo soy yo sufro el ser autónomo y sé que los autónomos son quienes crean empleo quienes pueden crear empleo de calidad en Andalucía pero claro tenemos tenemos cosas como esta tarifa plana de autónomos que bien que se aprueba como una manera de facilitar al autónomo al autónomo que empieza para el desarrollo de su actividad y resulta que si contrata a un trabajador le retiran las ayudas esto nos parece un disparate ¿no? entonces bueno me preguntaba sobre la concertación social yo creo que tiene que participar el sector de los autónomos en Andalucía autónomos y pymes representan el 20% de la riqueza en Andalucía y por tanto pues es una voz indispensable y además es una voz que como digo genera empleo o generará empleo en el momento en que sean tenidos en cuenta en el momento en que tengan incentivos de verdad en el momento en el que se les ponga por delante una alfombra roja y se les diga señores ustedes además de ustedes preocupense de poner en marcha su negocio su empresa su comercio porque claro también cuando hablamos de pymes y autónomos hay gente que piensa que hablamos de grandes empresarios ¿no? es que cualquier bar cualquier tienda cualquier comercio de zapatos pues es un autónomo el que está detrás o es una pyme hay que ayudarles y no solo hay que ayudarles en lo fiscal que también sino hay que ayudarles en lo burocrático la maraña burocrática que supone hoy por hoy en Andalucía poner un negocio en marcha es bueno pues yo creo que es el mayor obstáculo fíjate ni siquiera ni siquiera la financiación para estoy hablando de los pequeños de los comercios y tal ni siquiera la financiación el verdadero obstáculo es la maraña burocrática los permisos los requisitos los plazos el año que te cuesta desde que tienes el local hasta que puedes abrir la persiana es que eso es verdaderamente inadmisible y eso está pasando y además lo conozco vamos casi en primera persona por cuestiones profesionales y claro pues todo eso hay que poner en marcha medidas para facilitar y entre otras la ventanilla única digital que de verdad concentre toda la burocracia que necesita un autónomo una pyme para poner en marcha una nueva actividad la concentre pues eso en una página web donde pueda hacer todo donde pueda empezar a trabajar y luego resolver el papeleo muy brevemente porque ahora voy a continuar con el resto de preguntas de don Alfonso Sotelo y doña Ana Garrido pero es que claro hablando de autónomos tengo aquí otra que es de don Moisés San Pedro que habla de autónomos y pregunta si no le parece que se va excesivamente retrasado con el mundo de los autónomos dice y que bueno que ha llegado muy 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 tarde la ley de segunda oportunidad si ha llegado tarde y ha llegado mal porque esa ley de segunda oportunidad leanla bien y se darán cuenta de que lo único que es es una moratoria de cinco años es decir no pone freno a la carga que supone vamos a ponernos en el caso habitual el autónomo que se ha financiado su negocio ha puesto en garantía su propia vivienda como nos pasa a los autónomos que financiamos nuestros negocios ha puesto en garantía su vivienda y como el negocio falla el banco ejecuta bien eso supone en la práctica el arrastrar una carga ya de por vida porque los procedimientos concursales bueno ya se sabe como son el que seguro que en la sala hay más de uno que es que como profesional ha intervenido en un procedimiento concursal y realmente un procedimiento concursal personal hoy en día es prácticamente una utopía porque nada más que el coste que cuesta poner en marcha el procedimiento muchas veces impide absolutamente el que se beneficie de las garantías de ese procedimiento pero en todo caso y más referido al caso habitual que es el de la vivienda claro nosotros propusimos una ley de segunda oportunidad en la que se saldaba la deuda con el banco mediante la entrega de la vivienda haciendo corresponsable a la entidad bancaria de esa de esa tasación que se hizo en su día y sobre la que se basó esa financiación entonces eso es una medida valiente pero no es una medida demagógica demagógica es decir no no que no se le quiten sus casas y que el banco se coma la deuda oiga pues eso es que tenemos que tener un poco de seguridad jurídica ¿cómo podemos establecer esa seguridad jurídica? bueno pues regulando esa dación en pago pero poniendo límite obviamente en casos que así lo justifiquen entiéndanme pero poniendo límite a esa a esa deuda es decir poniendo un punto y final para que realmente exista la posibilidad de una segunda oportunidad porque ¿quién va a tener una segunda oportunidad? porque le aplacen la deuda cinco años si luego bueno pues se pone en marcha de nuevo y sigue pagando los intereses y sigue pagando la deuda que dejó y sigue sin casa y con lo cual pues ¿qué fomenta eso? la economía sumergida fomenta que al final estén trabajando en negro con lo cual no pagan impuestos con lo cual no están cotizando con lo cual nos está perjudicando a todos entonces y ese es un problema al que hay que dar la solución UPEID lo propuso el Partido Popular lo tumbó cinco minutitos nos quedan así que y un montón de preguntas vamos a ver vamos a hablar de la función pública precisamente preguntaban ¿qué haría con la función pública y con los derechos de los empleados públicos? y por otro lado proponen adelgazar la administración ¿cuántos funcionarios sobran en Andalucía a criterio de UPEID? ¿si suprimirían instituciones? ¿si cerrarían algunas universidades para potenciar las tres más importantes? en fin bien sí vamos a empezar por empleados públicos evidentemente a ver es que funcionarios cuando se habla de funcionarios mucha gente tiene esa imagen del funcionario sentado en una silla y así de brazos cruzados funcionarios son todos funcionarios son desde los policías los bomberos los médicos en fin funcionarios son muchos nosotros por supuesto lo que proponemos es que se devuelvan automáticamente las pagas extra que se les han retirado que se les reconozca incluso socialmente su función porque son funcionarios son funcionarios que se han ganado su plaza regida por los principios de igualdad mérito y capacidad frente a los otros y ahí es donde vamos con la administración paralela alguien ha preguntado ¿qué haríamos con la administración paralela? ¿o he entendido esa pregunta? evidentemente bueno este es el único partido que dice radicalmente que hay que acabar con la administración paralela ¿eso puede ser poco popular? pues sí pero es que es lo que hay que hacer o sea hay que suprimir toda esa red de entes segundo capítulo el personal ¿qué se hace con el personal? son 27.000 empleados y además esos empleados tienen reconocido por el Tribunal Supremo su condición de empleado público en un régimen distinto al de los funcionarios pero tienen reconocida esa condición con lo cual no es suprimir toda la administración paralela 27.000 parados más pues no además que sería irresponsable y sería absurdo porque esa administración paralela también ejecuta funciones que debe ejecutar la administración el problema es que hay otra parte de la administración paralela que no solo es innecesaria sino que además compite en clara ventaja con el sector privado entonces esa administración paralela lo que requiere es que se haga un estudio profundo de todos de todos y cada uno de esos entes pero acá no es lo mismo hablar del observatorio de no sé qué que de una empresa pública que esté bueno pues prestando un servicio que sea importante entonces aquello que es necesario obviamente hay que integrarlo en la administración con ese estatus diferente de esos trabajadores y aquello que es superfluo y que sobra es lo que hay que cerrar o sea habrá que cerrar y habrá que establecer los mecanismos que permite la ley de los seres o cuales sean para pues para reducir esos empleados pero también hay que tener otra cosa en cuenta que a mí nunca se me olvida cuando hablo de la administración paralela y es que lo gordo de la administración paralela no es sólo el elevado número de empleados lo gordo está en los consejos directivos en los consejos de administración en las camarillas que rodean a todos los a todos los cargos políticos posicionados a dedo para hacerse cargo de muchas de esas empresas que están cobrando sueldos que multiplican por varios al sueldo del presidente del gobierno cosa que nos parece absolutamente impresentable por cierto llevamos una medida en el sentido de regular todos estos sueldos también y claro es que ahí es donde está mucha de la grasa de la que nos vamos a deshacer antes de entrar a tocar a los empleados a los empleados públicos que como digo tienen reconocida esa condición si le preguntaban también si cerrarían instituciones y si cerrarían algunas universidades por ejemplo hay que cerrar muchas instituciones pero por ponerte algún ejemplo está el defensor del pueblo andaluz a nuestro entender pues es una duplicidad innecesaria el consejo consultivo es una duplicidad innecesaria el consejo audiovisual de Andalucía por ponerte tres órganos de cierta entidad pues también nos parece un órgano que es innecesario pero claro es innecesario porque todo el coste que representa porque representa una duplicidad y porque hay un coste indirecto bueno sí indirecto vamos a decir o más o que se ve menos que es el de todas pues eso las camarillas que rodean toda la estructura los coches oficiales las dietas las dietas por asistencia a reuniones por asistencia a consejos claro que es que son empleados y sin embargo pues están con estos sobresueldos encubiertos y ahí es donde se está yendo mucho el dinero si hubiese dicho otra pregunta perdón sí, sí cerraría universidades cerrarían algunas universidades pero atención a las más importantes racionalización del mapa universitario en Andalucía yo creo pero bueno esto requiere obviamente un estudio a fondo pero es mucho mejor tener tres universidades potentes en Andalucía potentes y que sean referentes mundiales e invertir o gastar dinero al público en hacer que los alumnos se desplacen obtengan becas obtengan ayudas para estudiar en universidades referentes a nivel mundial antes que tener diez universidades mediocres ese es un poco el planteamiento por lo que eso cuesta además es que es otro sobrecoste y aparte pues claro los rankings de calidad o de cualificación universitaria en el mundo pues es que España y Andalucía desde luego por desgracia no están en los puestos altos ahora sí que tenemos que hacer un ejercicio de brevedad venga vamos a ver le preguntan en concreto don José García de Brentac cuál es la política industrial de UPyD y si tendría su gobierno una consejería de industria para impulsarla y don José Joaquín García Moreno del Fórum Monte Corto le pregunta por el plan de desarrollo rural es decir industria campo bien bueno el sector el sector industrial obviamente requiere requiere de medidas específicas porque bueno pues porque con esta crisis especialmente pues ha notado el golpe y está está en horas bajas en Andalucía lamentablemente el mapa de las consejerías nosotros proponemos una reducción de 11 a 8 en el que se mantendría industria no recuerdo ahora exactamente integrándola con qué dentro de qué consejería pero vamos el planteamiento de la consejería es el hacer reducir el número de consejerías reducir sobre todo bueno sobre todo también me parece muy relevante el número de delegados de cada consejería que tenemos hoy en cada una de las ocho provincias nos parece que es absurdo tener un delegado por cada una de las consejerías en cada una de las provincias creemos que un delegado de la Junta en cada provincia sería más que suficiente y que a ver que otra pregunta me has hecho es que me has hecho de seguida el plan de industrial el plan de desarrollo rural también el plan del fomento del empleo agrario llamado hoy el clásico PER bueno nosotros somos defensores del PER siempre y cuando se establezcan los controles es decir el PER es un instrumento que no está ahí por casualidad es un instrumento que es necesario para impulsar el bueno pues el desarrollo agrícola el desarrollo rural de nuestra de nuestra comunidad autónoma en el que el sector además tiene un peso específico importante y que entra en conexión con otros sectores económicos en los que también establecemos bueno tenemos una batería de medidas pero claro el problema del PER o el problema del PFA este del plan de fomento de empleo agrario son los abusos y un ejemplo es la denuncia que pusimos en la diputación de Huelva hace muy poco que motivó el registro de la diputación se cerró la diputación y la guardia civil hizo un registro fue nuestra denuncia y otra denuncia de unos particulares que coincidieron y están ahora ventilándose en un juzgado claro qué pasó en esa y eso es un poco lo que explica la actitud que tenemos frente al PER qué pasó pues que nos llegó información de que con cargo a los fondos a estos fondos que son para empleo agrario la diputación de Huelva estaba utilizándolos para gasto corriente para empleados que entran dentro del gasto corriente de la diputación de Huelva y que asumían funciones digamos ordinarias es decir un abogado varios arquitectos aparejadores etcétera pero además lo estaban haciendo con contratos que llevaban en algún caso llevaba 13 años empleado con cargo a esos fondos cuando la normativa exige que sean contratos de una duración determinada y que además no se puedan encadenar uno a otro salvo que haya un periodo intermedio de tres meses cosa que tampoco se cumplía en fin una cadena de irregularidades bueno ya por no hablar del hijo del representante de la oficina de empleo que resulta que se le adjudicaba un contrato porque se había trasladado a una vivienda unos días antes de que saliera la plaza y justo la plaza era a medida o sea era como un traje a medida al perfil de esta persona bueno nosotros lo ponemos en conocimiento de fiscalía yo no puedo hacer una acusación hasta que fiscalía no investigue y fiscalía bueno pues ordene como ha ordenado que se pase al juzgado ahora mismo está en un juzgado creo que era en Villaverde bueno no me acuerdo pero vamos ya está en un juzgado de instrucción donde se está ya instruyendo la causa con lo cual las irregularidades bueno la parece que fiscalía al menos entiende que han existido eso es el PER el problema del PER es cuando el dinero se utiliza pues para cosas que no son las que se debe utilizar y el PER en sí tiene su razón de ser tiene su justificación nosotros lo defendemos pero estableciendo mecanismos de control que impidan el cachondeo que ha habido con el PER perdón por la expresión en Andalucía durante tantos años un minuto un minuto venga don Antonio Donaire de Oxfam Intermont de pregunta por el fraude fiscal que se estima dicen 59.000 millones siendo 72% de esa cifra imputable a las grandes empresas y creciendo cada año la impresión de los paraísos fiscales dice y asegura ¿cómo combatir esto? y por otro lado don Juan Antonio Peña que es empresario pregunta para cuando un esfuerzo fiscal perdón igual para todos los españoles y se refiere a Cupo Vasco y Foro Navarro y posiblemente catalán fraude fiscal y lo voy a relacionar esto con justicia cuestión que conozco bien lo que necesita son medios tan sencillo como eso el combatir el fraude fiscal necesita que tengamos inspectores de hacienda dotados de medios y dotados de recursos igual que la justicia necesita que tengamos juzgados dotados de medios y dotados de recursos porque es de vergüenza como están los juzgados que vamos lo pongo lo pongo en comparación gracias a Dios no conozco las oficinas de hacienda de investigación fiscal desde dentro porque no he tenido ese problema pero quiero decir que si conozco la justicia me parece que ambos se pueden entender bien en paralelo y los juzgados pues están absolutamente saturados de procedimientos judiciales necesitan personal necesitan medios y algo parecido ocurre con el fraude fiscal efectivamente se nos van creo vamos creo que la pregunta hablaba de 58.000 58.000 millones se habla de nosotros los datos que manejamos son de en torno a 70.000 millones con lo cual efectivamente claro eso ayudaría a tener una sanidad una educación y una dependencia pero hasta que no se destinen recursos para poner en orden justicia y bueno y los cuerpos de investigación fiscal pues no vamos a poder combatir con eso nosotros somos partidarios de reforzar de reforzar los cuerpos de investigación fiscal precisamente para acabar con el fraude fiscal y luego me has hecho sí el tema la fiscalidad como un sí bueno eso es uno igual para todos pues eso es uno de los parámetros que nos parece esencial en nuestro planteamiento en nuestro planteamiento en nuestra reivindicación de España en nuestro sentido de Estado está implícito el que todos los ciudadanos paguemos los mismos impuestos a mí me parece elemental bueno pues en Andalucía pagamos más pagamos más que el País Vasco y Navarra pero claro ¿qué partido tiene un diputado en el Parlamento Vasco que dice allí quiero acabar con los privilegios fiscales que todos nosotros tenemos? eso no lo dice nada más que el diputado de UPyD por eso yo reivindico la utilidad de este partido porque claro le preguntas al Sol le preguntas al otro le preguntas a Ciudadanos que tan de moda está y resulta que Ciudadanos si uno se mete en internet y ve ¿qué dice Ciudadanos sobre el cupo vasco sobre el fuero Navarro pues se da cuenta de que allí defienden otra cosa allí defienden nosotros mantendremos los privilegios tal y cual porque están reconocidos y porque son un derecho de los navarros y tal y un jamón o sea lo único que están haciendo es pues eso hacer distintos planteamientos según ahí donde se presenten pero es que de Ciudadanos es el planteamiento de un acuerdo fiscal específico para Cataluña ¿eso qué significa en términos de tú a tú? significa quiero que los catalanes paguen menos impuestos y menos impuestos que quién? que los que más pagan que somos los andaluces entonces en fin ¿qué proponemos nosotros? obviamente una regularización una unidad es decir que todos paguemos los mismos impuestos en el caso de los andaluces eso esa media nos va a beneficiar porque nos va a bajar al pagar los impuestos más altos y en el caso de los navarros y los vascos pues les va a subir miren que Rosa Díez es vasca y lo defiende o sea quiero decir entiendan que es que es una cuestión de principios es una cuestión de que todos los españoles tenemos que ser iguales no puede haber españoles de primera y de segunda no puede ser que en Andalucía paguemos más impuestos y tengamos una sanidad que está cojeando y está con muletas y en Navarra paguen menos impuestos y tengan una sanidad a la que todos aspiramos eso sencillamente es que no nos parece justo ya para finalizar me ha asustado un poco lo que ha comentado de que Andalucía está en paro cardíaco y yo no sé ya si estando en paro cardíaco hay posibilidades de sacarla adelante ¿no? a su criterio ¿qué tratamiento se pone? no sé si es adrenalina si son unas descargas dígame usted claro que hay posibilidades pero siempre y cuando no tengamos las urgencias en huelga como las como tenemos ¿no? es decir los sanitarios en huelga en fin claro que hay posibilidades y de hecho reivindicamos una Andalucía la Andalucía que queremos la Andalucía de la gente honesta de la gente trabajadora de los autónomos que se levantan por la mañana y saben que su jornada laboral no son ocho horas sino que son dieciséis y en fin de todos todos esos ciudadanos andaluces que están los pobres sufriendo una crisis brutal que nos ha venido por los recortes y los sobre recortes porque aquí se ha sumado lo malo de los dos partidos del bipartidismo y es que es así de triste pero los andaluces pues lo estamos sufriendo por partida doble reivindicamos esa Andalucía potente esa Andalucía que tiene que dejar de ser la cola del tren para ser la cabeza pero no la cabeza de España sino la cabeza de Europa porque Europa empieza en Andalucía no acaba en Andalucía Europa empieza aquí y esta comunidad autónoma por sus características por su población por su clima por su potencia turística por su sector agrícola por su sector agroalimentario por en fin por las nuevas tecnologías por el sector aeronáutico es que es que tenemos tantos ingredientes para que esto sea el paraíso el paraíso de oportunidades vamos a decirlo así que debería ser que por eso somos tan luchadores y tan peleones y por eso ponemos tanto el acento en lo que va mal precisamente para que vaya bien y para que disfrutemos de esa Andalucía que los andaluces nos merecemos Muchísimas gracias señor de la Herran y don José Pérez Gigato que es director de Empresas Territorial de Andalucía del Banco Santander va a ser quien clausure el acto Muchas gracias Mar buenos días nuestro papel de patrocinio nos exige ser muy breve y solo voy a entretenerle dos minutos en primer lugar muchas gracias a Martín de la Herran y a Rosa Díez por compartir con nosotros su visión de la política gracias a Nueva Economía Forum representado hoy por Mar en este acto por brindar a Banco Santander la posibilidad de sumarnos a Tribuna Andalucía promocionando el debate el diálogo el intercambio de ideas en nuestra región que consideramos tan necesario gracias a todos también por su asistencia muy brevemente desde Santander queremos transmitirle un mensaje de confianza ¿no? confianza porque la tenemos en la recuperación de las empresas de las pymes de los autónomos y de la sociedad andaluza de nuestro recordado presidente Emilio Botín nos ha quedado muchas cosas entre otras su confianza por los proyectos en las ideas y en las personas en nuestro país hoy en nuestro banco estamos muy ilusionados con el futuro estamos haciendo un banco como indica nuestra presidenta Ana Botín sencillo personal y justo tras una larga etapa de crisis económica la economía andaluza comienza a mostrar signos de recuperación con el importante esfuerzo que están realizando todos los andaluces y las andaluzas las empresas y los autónomos pero es importante incidir en la importancia que tiene nuestra opinión la parte emocional de la crisis la ausencia de confianza limita la creatividad y dificulta la puesta en marcha de nuevos proyectos y es tarea de todos reconstruirla Banco Santander está jugando un papel importante y mantenemos nuestro compromiso de continuar decididamente al crecimiento de la economía andaluza en base a programas del impulso de crédito nuestra estrategia Santander Advance es nuestro proyecto de transformación para empresas y pymes que hemos construido para los clientes pero también desde los clientes promocionando formación internacionalización becas para jóvenes con esta iniciativa pusimos a disposición de las pymes andaluzas más de 4.400 millones de euros el pasado año 2014 y que culminamos al cierre del año con 6.100 millones en créditos a las pymes andaluzas exactamente 6.130 pero este año 2015 estamos poniendo a su disposición más apoyo más servicio y más crédito por último para terminar quisiera expresar unas palabras de nuestra presidenta Nabotín los bancos existimos para contribuir al progreso de las personas y de las empresas si cumplimos esta función los bancos también progresaremos está en nuestra mano contribuir al crecimiento generar riqueza crear puestos de trabajo e invertir en las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad si fracasamos y no cumplimos con nuestra responsabilidad se distribuye perdón se destruye la confianza de la sociedad en los bancos muchas gracias a todos aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!